Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video para ganar chicos, esta vez probando una UMP que es de doble velocidad chicos Y bueno si es el primer video que ves mio, bienvenido crack, si quieres unirte a esta familia ya sabes suscríbete, activa la campanita Y bueno pues aquí estamos viendo la UMP de doble velocidad disparo, bueno yo dije como la otra tiene uno de velocidad y uno de daño Dije esa también tiene que estar chetada, la de doble velocidad, y bueno pues aquí les traigo las pruebas de que si esta o no esta chetada Y la otra tengo de rango, no tengo la que esta chetada, solo tengo esa, la de doble velocidad y doble de rango Y bueno pues aquí me prestaron una cuenta probando esta arma, y las primeras armas que probé fue la de doble velocidad disparo, menos uno de cargador Y al ultimo probé esta de daño y velocidad, para ver si había bastante diferencia o no Y ya sabes deja tu buen like, suscríbete, activa la campanita, y bueno pues aquí vamos con las pruebas, que tan veloce es esta arma a diferencia con la doble velocidad Y bueno pues aquí estamos con la doble velocidad disparo, miren cuanto se demora en descargar el cargador al 3 La verdad muchísimo, están escuchando ahí con silenciador y boca al 3 Uff, dije no, esta no esta tan chetada porque veía videos que la otra te descarga todas las balas y te gasta muy rápido las balas Y bueno, quería jugar en doble escuadras pero la UMP no esta en doble escuadras Y bueno pues aquí vamos con la bestia, la de daño y velocidad Y miren lo rápido que descarga las balas, miren Que son ni 3 segundos Y ahí esta con un vocal 3 y silenciador La verdad hay mucha diferencia Yo pensé que con la de doble velocidad no había tanta diferencia porque tiene doble velocidad Este tiene solo uno de velocidad y uno de daño Dije también debe estar chetada las de doble velocidad y no, solo es esta la que está chetada, no sé por qué Pero bueno chicos, aquí les dejo con highlights de esta arma y de la otra Y bueno, algo también que les tenía que decir es el daño El UMP normal saca 24, la que está chetada saca solo 25 Pero es uno más de daño que influye bastante Y bueno pues aquí les voy a dejar con música de fondo y unos highlights que están muy buenos crack No te vas a aburrir y ya sabes deja tu buen like, apoya al canal, suscríbete, comparte Para que se informen tus otros compañeros de si la este UMP está chetada o no Y ya sabes crack, deja tu buen like, suscríbete, activa la campanita Y conmigo nos vemos en el próximo video, bye bye cracks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!